Un importante punto de acuerdo, me parece que es fundamental. Nada más quiero hacer un pequeño recordatorio. Ustedes se acordarán que hubo tres mujeres asesinadas en noviembre del 2020 y eso motivó una enorme manifestación de jóvenes que protestaron frente al Palacio Municipal de Cancún. A partir de ahí, de estos penosos hechos que nos indignaron a todas las mujeres de este país, pues la red feminista justamente de Quintana Roo hizo un pliego petitorio muy importante porque lo que están solicitando fundamentalmente es armonizar su norma interna a los convenios internacionales. Ustedes saben que hay algunos antecedentes que se están generando en el país, por ejemplo el caso de Veracruz, donde hubo un pronunciamiento por parte de algún tribunal fue de la Suprema Corte de Justicia que lo valoró incluso el tema de las omisiones legislativas. Me parece que es importante este punto de acuerdo porque debería ser la tendencia en cada uno de los estados de la federación de armonizar su norma para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. Fundamentalmente en lo que se refiere al derecho a una vida libre de violencia y también otros temas que resultan fundamentales como la revisión del tipo penal de feminicidio, entre otros temas. Entonces, yo celebro que las mujeres de Quintana Roo, las feministas, estén haciendo esta exigencia. Me sumo plenamente a la exigencia de las feministas y desde luego respetando la soberanía del Congreso local porque está en el ámbito de las atribuciones. Creo que debería ser parte del esfuerzo que hagamos desde la permanente y desde cada una de las cámaras para lograr una plena armonización con derechos que ya están reconocidos internacionalmente y que lamentablemente todavía hay algunas resistencias para que se reconozcan en cada una de las legislaciones, no solo a nivel local, sino también a nivel federal. Pero estamos en ese esfuerzo y saludo este tipo de iniciativas y es mi comentario nada más. Gracias, diputada.